¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en su programa C7 Entre Semana como todos los lunes. Gracias de veras por sintonizarnos y bueno, le recuerdo, le recuerdo además que usted nos puede estar escuchando, nos puede ver también a través del 25.1 Noticias, canal digital, el canal 7 Análogo, 630 de AM en Guadalajara, el 107.1 FM en Ciudad Guzmán y el 1.080 de AM en Puerto Vallarta. Por supuesto también a través de nuestra página en internet www.c7jalisco.com. A través de todas estas frecuencias, por supuesto también le agradezco y le doy la bienvenida. Hoy vamos a abordar un tema que creo que es por demás interesante y que seguramente a usted también le será de utilidad. Vamos a hablar de la asistencia social en Jalisco. Hemos conocido pues de una gran cantidad de programas que los gobiernos, federal y estatal, inclusive los municipales, tienen en apoyo de aquel sector de la población más vulnerable. Sin embargo, bueno, es difícil que el sector oficial pueda cubrir todas estas necesidades y para ello el sector privado, las asociaciones, las agrupaciones, las instituciones de carácter particular, pues sienten esa responsabilidad de entrarle pues al quite, podríamos decir, como se dice popularmente, al quite, a fin de que este apoyo a este sector vulnerable de la sociedad, pues abarque, abarque lo más posible. Y para ello tenemos hoy aquí en el estudio, y le agradecemos mucho su presencia, a David Pérez Rulfo, director general de Corporativa de Fundaciones. David, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias, Julio. Buenas tardes. Un saludo a tu audiencia y un placer estar aquí con ustedes en C7. Muchas gracias. La asistencia social en Jalisco, David, para enmarcar este tema, a si nos puedes decir antes, ¿qué es Corporativa de Fundaciones? Para que los que les... Con mucho gusto. Corporativa de Fundaciones es una fundación comunitaria. Se inscribe en un modelo mundial que ya tiene alrededor de 100 años, nace en Cleveland, precisamente hace 100 años este año. Y en este momento hay alrededor de 1.800 fundaciones comunitarias en el mundo, 17 en México, con diferentes modelos y particularidades. Corporativa, por ciertas características, se puede englobar como una fundación comunitaria. ¿Qué es lo que hace? Primero, visibiliza problemáticas sociales que nos afectan a nuestra comunidad, en nuestro caso es el Estado de Jalisco. Dos, moviliza recursos de todos los ámbitos, ya sea internacionales, de fundaciones internacionales y de agencias de cooperación, nacionales, de corporativos empresariales y locales de personas y empresas que quieran invertir en el desarrollo y en la asistencia de personas y de sectores con vulnerabilidad. Nos gusta a nosotros decir que Corporativa de Fundaciones es un puente entre las organizaciones y las instituciones que trabajan atendiendo directamente a este sector de la población y aquellos que quieren invertir, buscando disminuir las consecuencias del desarrollo y del modelo económico que tiene México y que está inserto en el modelo capitalista occidental, en donde este desarrollo, en todos los países, va dejando atrás a un porcentaje de las personas. Y esas personas que se van quedando son aquellas que hay que ir tratando de subirlas al desarrollo. ¿Cuándo se funda? ¿Cuándo se crea esta Corporativa? Y, bien, si nos comentaste cuál es su función, bueno, ¿por qué crear Corporativa de Fundaciones? Bien, Corporativa nace hace 70 años. 70 años. Nace 70 años con la tradición filantrópica de un señor que se llamaba Pablo Jiménez Camarena, Alteño de Arandas, que, pues, viene de abajo, barría las calles de Arandas para ayudarle a su madre a subsistir a la edad de 7 años. Y crea una empresa que en aquel entonces era una botica en 1945 y él decide que el 10% de las utilidades tendrían que destinarse a la asistencia social. Esta empresa es Laboratorio Sofía, una empresa importante de oftálmicos a nivel latinoamérica, líder en su ramo, líder famoséutica mexicana, y que sigue honrando ese compromiso constitutivo. La segunda época o la etapa moderna de esa tradición filantrópica es Corporativa de Fundaciones, que se crea como Asociación Civil Independiente de la Empresa en 1999, para que otras personas pudieran usar ese vehículo. Por eso se llama Corporativa de Fundaciones y no Fundación Laboratorio Sofía. Bien, perfecto. Ahora, cuando hablamos de la asistencia social y vemos que el gobierno, los gobiernos en sus tres niveles, tienen una serie de programas destinados a atender este problema, aquí es donde, como comentaba hace un momento, entra también la mano de los particulares. No necesariamente debemos dejarle todo al gobierno que resuelva. ¿Cuál sería aquí, en este caso, la tarea de ustedes en coordinación con el gobierno o ustedes trabajan aparte, independientemente de aquellos programas que el gobierno pueda tener? No, yo creo que, si me permites ir un poquito antes a los antecedentes. Sí. Durante mucho tiempo, México, esta región, ha sido una región muy solidaria, orientado fundamentalmente por la caridad de la tradición judeo-católica. Pero también venimos de un país en donde un Estado con una profunda convicción social ha hecho y ha creado y ha implementado programas. De tal manera que los mexicanos tuvimos durante mucho tiempo a mamá iglesia y a papá gobierno. Exacto. Pero nos dimos cuenta en el 85 que no era suficiente. Que ambas instituciones, por muy buenos programas que hicieran, no eran suficientes. También descubrimos que los países más desarrollados son aquellos que tienen claramente que todos sus gobiernos no lo pueden ni lo deben todo. Ok. Y que abren espacios para que la sociedad civil organizada intervenga en estos espacios de participación en lo público, de manera solidaria y subsidiaria, que permita avanzar al desarrollo más rápidamente. Ese es el gran concepto, por eso estamos trabajando en ese espacio que compartimos con los sectores gubernamentales. Y complementando tu pregunta de si trabajamos con o en contra o junto, pues trabajamos en las tres formas. A veces criticamos, pero siempre proponemos. A veces tenemos programas, por ejemplo, con el Indesol, que es el espacio federal de apoyo a las organizaciones. Desde hace siete años, junto con algunas fundaciones locales, tenemos programas de invertir en estas organizaciones para que atiendan personas en situación de vulnerabilidad. Con el gobierno del Estado, con el IJAS, proponemos, construimos. En este mundo, Julio César, se trata de colaborar, criticar constructivamente y proponer para salir más rápido del desarrollo. A veces en contra, dices. Sí, claro. ¿Esto en qué sentido? ¿Hay resistencias dentro del sector público? Hay que entender, por supuesto, hay que entender que la clase política mexicana tiene un concepto de su actuar en lo público legitimado por las elecciones. Exacto. Es decir, nosotros votamos para que un grupo de personas representados en un partido elaboren y trabajen y decidan por cuenta nuestra en este espacio que se domina lo público. ¿Qué es lo público, Julio? Educación, salud, seguridad y desarrollo y temas, acceso a la legalidad. Y ellos, la clase política, pues obviamente tiene un permiso, que es el voto, para decidir ahí. Y hay una lucha de poder. Cuando los particulares decimos, pues sí, pero también queremos, aparte de que te dimos permiso, queremos hacer cosas ahí. Ahora, ahí hay un problema. Cada vez es menos, cada vez se entiende que ellos necesitan de la sociedad civil y nosotros de ellos para construir juntos el México que queremos. Ya no se trata de ustedes y nosotros. Ustedes, los políticos, nosotros de la sociedad civil, por lo menos así lo creemos nosotros, es dónde coincidimos y dónde vamos a construir avances sólidos para el futuro. Muy interesante esto último, David. Y bueno, por supuesto, usted seguramente durante mucho tiempo ha sido partícipe también de esta colaboración social, quizás hasta en pequeño, quizás con alguno de sus vecinos, quizás con algunos de sus empleados o la familia de sus empleados, que usted va más allá de otorgarle simplemente un sueldo. También se colabora con ellos de manera social. Bueno, pues esto que estamos hablando hoy con David Pérez Rulfo, director general de Corporativa de Fundaciones, creo que nos puede dar más idea, una forma más clara de poder colaborar como particulares. Pero vamos a la pausa y regresamos. C7 Entre Semana Estamos de regreso. La asistencia social, nuestro tema de hoy. David Pérez Rulfo, director general de Corporativa de Fundaciones, nuestro invitado. Y continuamos con este tema. Así es un apunte muy interesante, David. Esta lucha por el espacio público entre el gobierno, si podemos llamarlo así, y la sociedad civil. Híjole, la verdad que nos cuesta trabajo creer que puede darse esa lucha por el espacio público cuando el gobierno tiene que reconocer que es incapaz de atender todas las necesidades por sí solo de la sociedad, por un lado. Y por el otro, bueno, también pudiera preguntarse uno, bueno, ¿y qué pretende este sector de la sociedad civil que desinteresadamente se preocupa por la asistencia social, por lo público? Yo creo que hay algunas puntualizaciones que hacer. Yo no creo hablar de incapacidad en temas de capacidades. Exacto, sí. Sino hablar de insuficiencia. Ok. Es decir, durante los 90 años de paz de México, y eso nos hace un país relativamente joven, aunque hayamos sido independientes desde 1821, realmente traemos 150 años de atraso en las independencias de otros países. Entonces, el tema tiene que ver con la insuficiencia del Estado para responder a las necesidades cada vez más acuciantes. Ese es el primer tema. El otro, la conciencia de la sociedad civil organizada, del sector privado, que tiene que entrarle a mejorar y apoyar. Y la otra es que todavía no encontramos este diálogo donde podamos tener puntos comunes. Deja de ponerte un ejemplo. Las personas con parálisis cerebral en este Estado. Se cree, según datos de COEDIS, que hay más de 10 mil personas con parálisis cerebral en Jalisco. El CRI y las 4 o 5 instituciones privadas que tienen para atender, aquí hay una muy cerquita, CIRIAC, entre todas atenderán 4 mil 500 personas. Los CRI del DIF, otras 1 mil 500, 2 mil. Hay un déficit. Hay un déficit que no estamos atendiendo. ¿Qué vamos a hacer juntos para llevar servicios? Que es un derecho garantizado por la Constitución. Es obligación del Estado. La Constitución dice, el Estado debe de brindar acceso a la salud. Es insuficiente el esfuerzo del Estado. Hay que entrarle. Y hay que dialogar. Y así por el tema de personas en situación de calle. Tema de adultos mayores. Tema de indígenas. Tema de migrantes, jornaleros, agrícolas. Es una cantidad en donde el trabajo del Estado ha sido insuficiente. Y otra cosa muy importante, las instituciones se han echado a cuestas una responsabilidad que nos toca a usted, el evidente, a ti, Julio, y a mí. Es decir, es mi responsabilidad que las personas que sufren parálisis cerebral o un adulto mayor abandonado, es responsabilidad mía también. Mía como parte de un Estado, de un país, de una sociedad. Cuando yo caigo en cuenta que hay alguien que dice, oye, yo le entro por cuenta mía, pero también por tuya, ahí es donde empezamos a crear estos círculos virtuosos. David, ¿qué grado, si podemos llamarlo de esa manera, de egoísmo hay en nosotros mismos para colaborar, para participar en esta causa? A veces, si no lo tenemos dentro de nosotros, a un lado, pues sí, aceptamos que exista el problema. Aceptamos que existen personas vulnerables, con vulnerabilidad. Sin embargo, nos mantenemos a veces hasta cierto punto alejado, quizás por un dejo de egoísmo. ¿Qué tan egoístas somos en ese sentido, David? Híjole, yo creo que los mexicanos somos muy solidarios, y esto se ha visto, no hay país que sea el primero en mandar ante la tragedia, y ves el tifón en tal lado y el temblor en tal lado, los mexicanos somos muy solidarios. Y somos solidarios también en la tragedia local, en la tragedia del barrio. Aquella familia que vive en un barrio popular, donde se muere el sostén de la familia, pues van las vecinas y les llevan de comer a los niños, y se hace la cooperacha para el entierro y la caja, y todo esto cuando haya algún fallecimiento. Somos muy solidarios, el problema es que no somos consistentes, no somos constantes, y no somos organizados. Es decir, nos mueve mucho la tragedia, pero no nos mueve mucho el desarrollo. La posibilidad de tener un ambiente más sano en donde desenvolvernos, porque no es tangible en el corto plazo. Estas apuestas son a mediano y largo plazo, hay que cambiar una cultura. A nivel organizativo, pues somos un país que está incipiente. Comparándonos con Chile, con Uruguay, con Brasil, que para no compararlos con los países desarrollados, con Perú. Por ejemplo, Brasil tiene cerca de 280 millones de habitantes, tiene por lo menos 20 veces más números de organizaciones de la sociedad civil. En México debemos andar sobre 25 mil, y en Brasil cerca de 150 mil. Que se debe el hecho de que no haya también esa inquietud por generar más asociaciones, o más agrupaciones, no sé cómo se les pueda denominar exactamente, para esa ayuda, para esa colaboración. Bien, dices, estamos muy solidarios ante la tragedia particular, pero no vemos más allá. Así es. Yo creo que hay tres elementos. Uno, ya lo apuntaba al inicio del programa, Julio, que siempre tuvimos dos instituciones muy fuertes en este país, que, oye, vamos a hacer algo por los ancianitos. Entonces, la iglesia decía, no, 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 es yo, Néstor. Oye, pues los indígenas, el gobierno, oye, yo, eso me toca. Y me dijimos, ah, pues bueno. Claro. Yo creo que eso sucedió muchísimo, y no nos permitió crecer y vislumbrar que podíamos entrarle y que debíamos entrarle. Yo creo que ese es uno de los factores. El otro, que no somos una sociedad que tenga una cultura de la comunidad como principio de vida. En otros países, especialmente los países de una cultura protestante, donde primero es la comunidad, y si está bien la comunidad, estoy bien yo. Nos venimos de ser conquistados al saqueo, a ver qué encuentro. Y primero yo, y luego los demás, pero primero yo. Eso todavía sucede en México. Y el tercer factor es que nuestra legislación inhibe, en lugar de fomentar, la creación de estas instituciones. Te apunto. Por ejemplo. Las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, es decir, las ACs sin fines de lucro, que además tienen permiso de la autoridad hacendaria para dar un recibo que alguien pueda deducir, somos más vigiladas que los giros negros y que los table dance. ¿Cómo? Bueno, pues, ¿cómo? Sí. ¿El propósito? Yo creo que ha habido desinformación, ha habido paradigmas, ha habido una falta, desde mi punto de vista, una claridad de apuntar a quienes se han beneficiado de ciertas normativas fiscales, y entonces, por no tener los tamaños suficientes, el legislador, me refiero al Congreso, pues ha cerrado las llaves para todos, cuando tenían destinatarios puntuales estos restricciones fiscales, por ejemplo. Hablar de que hay una percepción de que la gente que dona recursos es para evadir impuestos, yo te pregunto, pues, ¿de dónde evades? Si tú deduces solo el 7% de lo que, o puedes deducir, hasta el 7% de las utilidades que declaraste el año anterior, y de cada peso que tú donas, 70 centavos son tuyos, por cualquier manera que le des. Ok. Aún deduciéndolos, 70 centavos de cada peso es tuyo. Es tuyo. Dime dónde está la evasión fiscal. Claro. Entonces, hay paradigmas, hay castigos, hay temas que los legisladores todavía no entienden. ¿Por qué? Si me permites, cada tres años hay que volver a empezar, y eso es una culpa nuestra. Exacto. Este punto es muy interesante. Esto de, y usted seguramente lo ha escuchado muchas veces, bueno, hay que crear una asociación civil, ¿sí? Para convertirnos en benefactores y de esa manera poder deducir. Esa es la conclusión más sencilla que llegamos muchos, pero bueno, ya vemos que no es así, no es tan fácil, simplemente decir, recurramos a la asistencia social, y de esa manera tenemos la forma de no pagar impuestos como deberíamos de hacerlo. Vamos a la pausa y regresamos. C7 Entre Semana Gracias por mantenerse en sintonía a través de todos nuestros canales que están dispuestos para usted, se lo repito, es 25.1 Noticias, Canal Digital, Canal 7 Análogo, el 630 de AM en Guadalajara, el 107.1 FM en Ciudad Guzmán, y el 1.080 de AM en Puerto Vallarta. La asistencia social en Jalisco es nuestro tema de hoy. Platicamos, lo platicamos con David Pérez Rulfo, director general de Corporativa de Fundaciones, y estábamos en un punto que de veras es muy, muy polémico seguramente, y muy normal que escuchemos de ello, que es, vamos creando una asociación civil, hombre, de esa manera no pagamos impuestos o podemos, de alguna manera, pagar menos de los que deberíamos de estar pagando. David, a ver, ¿es así generalizada? ¿Cuántas asociaciones se pueden estar criando o integrando de manera tal que no tenga realmente un objetivo de asistencia social, sino de pagar menos impuestos? Oh, algunas, por supuesto. Y también como vehículos para bajar recursos en épocas de campaña. Por ejemplo. Por ejemplo. Uy, eso. Bueno, hay picos, tú ves, en el registro de las organizaciones que crea la Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas por las organizaciones de la sociedad civil, que fue creada en el 2004, está cumpliendo recién 10 años, y ahí se registran 25 mil organizaciones que tienen una clave que se llama CLUNI, la clave única, a nivel federal. Y tú ves las épocas de elecciones, ya hay picos, ¿no? Y luego desaparecen. Sí. Entonces, bueno, pues, obviamente cuando tienes dos dedos de frente dices para qué las crean y para qué desaparecen. Hay otro tema de las acciones civiles que la gente cree que es una manera de ganar dinero sin pagar impuestos. Una asociación civil tiene que tener fines de lucro y servicio a terceros, sin fines de lucro y servicio a terceros, para poder ser donataria autorizada. ¿Qué quiere decir donataria autorizada? Es una prerrogativa del Estado que reconoce, ahí sí, el valor de la contribución, complementariedad a las responsabilidades del Estado, y por lo tanto, tú como entidad no generas impuestos sobre la renta sobre las actividades que haces. Eso es lo que quiere decir no pagar impuestos. O sea, no generar impuestos sobre la renta sobre las actividades que hago. Pero sí trasladamos impuestos de productos del trabajo, IVA y tal. Somos cobradores de hacienda. El otro tema es que la gente tiene derecho a vivir dignamente en una asociación civil siempre y cuando su trabajo sea real. Claro. O sea, yo no puedo ser una asociación civil y ganar dinero simplemente como socio. Necesitó dar un servicio eficiente y real a la causa para la que fui creado. Y por último, es necesario tener claridad en ciertos apartados de la ley. O sea, no todas las asociaciones civiles son susceptibles de no pagar impuestos sobre la renta o de ser donatarias. Y ahí es donde hay... Está muy claro en el artículo 79 de la ley del impuesto sobre la renta. Hay un catálogo de actividades. Si tu actividad o objeto social no está en ese catálogo, no puedes deducir, no puedes otorgar recibos deducibles ni dejar de pagar impuestos sobre la renta. Tienes un tratamiento como cualquier institución mercantil. Ok. ¿Cuáles son? La asistencia a población vulnerable, generalmente por salud, por condición en los extremos de la vida, adultos mayores, infancia, por género, por situación socioeconómica, por situación de etnia, indígenas, y museos, educación, promoción de la cultura, bellas artes, restauración de monumentos artísticos, promoción de los derechos humanos y de los derechos cívicos. Ahí es más o menos ese es el gran catálogo. Ahora, recordar que la asociación civil es uno de los primeros derechos garantizados en nuestra Constitución, la libertad de asociación. Yo te decía en el corte, podemos asociarnos para lo que queramos y legalizar una asociación civil de lo que queramos. También. Nada más quiero dar recibos de donativo, solamente hay una acotación. Perdón, David, y en ese sentido también nos encontramos con asociaciones civiles que se vieron obligadas, o sea, o un grupo de personas que se vieron obligados a precisamente integrar una asociación civil a fin de poderse a llegar de recursos para sacar de veras una tarea que podríamos decir verdaderamente altruista. Sin duda. Y que si no es a través de una asociación civil, difícilmente se podrá tener esa disponibilidad de los recursos, ¿no? Sin duda. Es así, ¿no? Una gran mayoría, y me estoy refiriendo a las instituciones de asistencia, nacen o porque tenemos cercano alguna problemática de salud, fundamentalmente, o porque hemos sufrido alguna condición que nos ha puesto en una situación vulnerable y tenemos como el deseo de que aportar y ayudar a otros. El tema funciona muchísimo así en temas de salud de niños. Justamente, sí. Cáncer, algún tema de discapacidad musculoesquelética o intelectual y tal. Entonces, así nacen este tipo de instituciones, padres de familia o médicos o trabajadores sociales o abogados que quieran hacer algo por los demás. Ese es un grupo de origen. Otro grupo dice queremos trabajar por un beneficio colectivo. Estos son los que ya están surgiendo últimamente, los que abogan por la ecología, por la movilidad, por el tema del respeto a los espacios públicos, etc. Otro grupo viene de aquellas instituciones ligadas a la iglesia católica, no necesariamente a la estructura formal de la iglesia. Ya hay confusiones. Es el cura de una parroquia que hace un albergue para ancianitos. Eso a lo mejor no lo sabe la estructura. Pero está dando un servicio social. Aquí hay un ejemplo maravilloso en la parroquia de San Bernardo, el padre Pedro que falleció hace algunos años, pues él solito creó ahí cinco asociaciones civiles. Una de recuperación de adictos, otra de atención a niños con síndrome de Down, otra para atender a ancianos desamparados y creó comunidad. A través de los vecinos junto con él como líder hicieron cuatro o cinco instituciones que luego los maledicentes dicen que son de la iglesia. En realidad era un cura. Esta es otra cosa. También hay muchas buenas obras de personajes en lo individual que se ignora. Así es. Y quizás no sé qué tanto eso impide también el que le puedan llegar más apoyos, más recursos. Sin duda. Hay tres premisas que son condición sine qua non a partir de hace ya varios años. Uno, transparencia. Todavía hoy nos encontramos con instituciones que decían oye, ¿y cuáles son tus ingresos para qué quieres saber? Transparencia. Cuando usamos recursos de otros, hay una obligación ética y legal de ser transparentes con nuestras cuentas y con la utilización de los recursos. Dos, profesionalización. No puede haber instituciones sanas con improvisación, que es la otra parte de la profesionalización. Institucionalización, es decir, que sean organizaciones que tengan sus procedimientos y sus modelos bien hechos y no a la y se va. Esas tres cosas traen como consecuencia eficiencia en el uso de los recursos y eficacia. Y crean un círculo virtuoso que va generando el crecer, la ayuda y el apoyo social de otros sectores, de los empresarios, de familias que aportan recursos económicos. Hay ocasiones en que a veces por el simple hecho de decir, de traer un nombre y decir hace, inmediatamente creemos que es de buena voluntad, que no hay nada oscuro, que no hay nada opaco y pues aportamos. ¿Se vale eso también? Yo creo que tenemos el derecho de investigar y el derecho a ser respondidos. ¿Quién está atrás? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Y cómo me informan del uso de mi dinero? Hay una obligación solidaria, subsidiaria y además fiduciaria. ¿Qué quiere decir? Que si yo te pido a ti 10 mil pesos yo tengo obligación de darte cuentas y tú tienes el derecho, todo el derecho de exigírmelas. Entonces, y también crear, la primera pregunta que alguien debe de hacer a una organización, vamos a suponer a alguien de tu público y le piden un donativo, la primera pregunta es, ¿es la organización donataria autorizada? ¿Sí o no? Porque eso conlleva una serie de trámites. Claro. Está constituida, rinde cuentas, paga impuestos, está fiscalizada. Con esa simple pregunta y que te lo muestre. Eso es. El diario oficial de la federación cada seis meses publica las listas de las autorizadas. Muy bien, tema muy interesante, por supuesto, que esto último que nos acaba de decir David no sirve para no caer en el engaño, que no nos traten de engañar, que no quieran abusar de nosotros. Pero bueno, seguimos con este tema, por supuesto, después de la pausa. C7 entre semana. Entonces, yo, la invitación es, vamos pensando un poquito más cuál es la historia de cada una de estas personas y siendo más sensible y así vamos a ir construyendo un mundo más solidario, una comunidad más sensible y más participativa. Claro. Regresando un poquito al inicio del tema, David, corporativa de fundaciones. ¿Por qué? ¿Qué fundaciones, qué asociaciones, qué agrupaciones la integran? ¿Bajo qué temática y cómo alguna de ellas puede llegar a formar parte de esta corporativa? A ver, dos premisas. Uno, más bien tres. Uno, que esté legalmente constituida, que sea en beneficio de terceros, es decir, sin fines de lucro y que tenga estándares de práctica ética. Es decir, aquí no se vale de que te doy 100 y dame un recibo de 300, porque eso es lo que nos ha contribuido. Y no tenemos un sistema de afiliación, es decir, somos representativos de las organizaciones, pero no representamos a las organizaciones. Trabajamos con algunas instituciones trayéndolas un poco de la mano, otras junto con ellas y otras a nivel de asociación. Es decir, somos iguales y hacemos cosas juntos. ¿Con cuántas? Bueno, en Jalisco debe haber alrededor de 1.500 organizaciones, hay una mortandad terrible. de las que nacen este año, el año próximo poco más de la mitad ya no van a existir. ¿Por qué? Pues porque hay este tipo de pensamiento de que es muy sencillo, de que pues es fácil y que luego sueña, ¿no? le manda una carta a Bill Gates o a Carlos y ya. No, no es nada sencillo. Hay que crear un vehículo adecuado, hay que tener programa, hay que tener visión y pues hay que apostarle. claro. Entonces, eso es muy complejo y nos apoyamos a este tipo de instituciones. ¿Cómo se acercan a nosotros? Tenemos un procedimiento de acercamiento, pueden hacerlo a través de nuestra página web www.vivirparacompartir.org o un correo electrónico primercontacto arroba vivirparacompartir.org y ahí con mucho gusto podemos apoyarles desde la inquietud se vale y se vale primero recibir orientación de cuáles son los caminos para nacer sólidamente. Claro. Y aquí esta relación hace un momento comentabas tú del Instituto Jalicense de la Asistencia Social. ¿Cuál es la relación que hay? ¿Cuál es la coordinación? ¿Cómo es el trabajo con este instituto? Yo tengo el gusto de participar en la junta de gobierno del Instituto de la Asistencia Social y ahí junto con otro grupo de personas de sociedad civil y algunos funcionarios públicos pues hemos tratado de empujar y de mover el IJAS hacia un instituto moderno que responda a las necesidades. Durante mucho tiempo el IJAS se fue burocratizando y bueno pues hay que hay que componerlo pero el IJAS tiene tiene una vocación de servicio social y paradójicamente los corralones son solamente una estrategia para financiar este trabajo o sea no es la razón de ser sino una estrategia financiera. Van de la mano entonces. Sí somos complementarios exacto somos complementarios en algunas cosas trabajamos juntos en otras cada quien por su lado es muy sano pero tratamos de ser complementarios y de no pisar espacios ellos están haciendo el fortalecimiento de las organizaciones tienen año y medio dos años haciéndolo muy bien pues entonces vamos dejando que ellos lo hagan bien. Muy bien David muchísimas gracias por esta entrevista creo que nos queda muy claro el panorama de lo que es la corporativa de fundaciones primero el trabajo que hacen sobre la coordinación de una gran cantidad de asociaciones o agrupaciones que se dedican a la asistencia social y seguramente pues estaremos estaremos al pendiente de todo lo que sucede en este tema David muchas gracias yo te agradezco mucho Julio César la invitación a Canal 7 el espacio siempre muy apreciado y siempre están aquí buscando cosas novedosas y a tu audiencia por la atención y estamos a sus órdenes para servirles muy bien muchas gracias David y bueno esperamos que este tema de veras le haya servido a usted muchísimo de orientación creo que ya el panorama el panorama es más claro respecto a la asistencia social en Jalisco y particularmente del trabajo de corporativa de fundaciones gracias a usted nos estaremos escuchando y viendo por supuesto el próximo lunes en un programa más de C7 entre semana que tenga buena semana C7 entre semana y más de la asistencia y más de